muy pero muy buenas tardes para todos nuestros queridos amigos del facebook las páginas de tony plata y el grupo de oración pactos de luz hoy estamos martes reunidos para entregar los a los mensajes de los amados ángeles y vamos a comenzar porque hoy tenemos varios mensajes por entregar para ponernos al día los mensajes que entregamos son para las personas que ya se inscribieron que ya cancelaron y van a acompañarnos este 29 el sábado que es la fiesta de los amados arcángeles entonces para todos ellos vamos a iniciar esta transmisión con muchísimo gusto para entregar el mensaje lo que papá dios tiene para decirles a través de los amados ángeles y arcángeles hoy es martes día de amor divino del amado arcángel chamuel y qué bonito poder comenzar a entregar estos mensajes el día de hoy comenzamos por adrianita de antioquia ella pregunta y su inquietud es acerca de su salud lo que tiene que ver con las finanzas y lo que tiene que ver con la parte sentimental es un unas inquietudes muy válidas adrianita la queremos muchísimo ella participa muy seguido de los ceremoniales entonces para ella con todo amor vamos a ver qué dicen los amados ángeles en la salud tiene un corazón muy grande un corazón muy generoso un corazón que le permite estar siempre ayudando y colaborando para las demás personas tener cuidado cuando nosotros estamos preocupándonos más por las demás personas y descuidamos nuestra salud nuestra familia nuestro entorno descuidamos no es lo que lo importante porque todo parte comienza con nuestro ser y con nuestro cuerpo que es un templo tenemos que cuidar de él para poder cuidar a las demás personas por eso aquí adriana viene de hacer unos cambios muy fuertes en su vida unos cambios muy grandes y que le han permitido poder ver otras opciones otras alternativas entonces los ángeles están diciendo que ese hecho de estar colaborando y ayudando es lo que la ha mantenido con muchísima fortaleza y las labores de limpieza que ha hecho han sido muy importantes en su vida adriana entonces está muy bien en la parte financiera lo que tiene que ver con todo lo que es los ingresos pues hay unos ingresos en donde han estado muy bien porque se han mantenido pero lo que sí están diciendo los ángeles aquí es que ha manejado con prudencia el tema grande el tema que le preocupa le ha dado sus tiempos hay que mantenerlo siempre en protección hay que mantenerlo siempre en oración para que las cosas terminen bien estamos en ese proceso entonces adrianita hay que hacer las cosas con mucha mesura los ángeles le sugieren que hay que mantener esa línea de la compostura de la prudencia y poder ver y a visor a las cosas por eso el ángel está mirando a lo lejos y traer los mensajes unos mensajes de paciencia poco a poco se van a ir resolviendo las cosas entonces lo que le están pidiendo los ángeles es mucha tranquilidad adriana muchísima inteligencia está pidiendo sabiduría está pidiendo que papá dios y todos los ángeles la cobijen en toda esa luz y todo ese amor que necesita para resolver tantas cosas que la angustia entonces adrianita hay que tener esa fe esa confianza en que las cosas se van a arreglar en su tiempo tranquila poco a poco se van arreglando las cosas así de que para mí adrianita un abrazo muchísimas bendiciones gracias por acompañarnos para sebastián vale es un chico que la abuelita está preguntando por qué lo que pasa con él qué es lo que va a pasar en su vida lo que le contamos a la abuelita de sebastián con respecto a él porque también es válido tanto que la mamita pregunte por su nieto por su hijo como la abuelita preguntar por su nieto lo que nosotros no podemos es preguntar por el vecino por la vecina porque meternos en el libre albedrío de otras personas pero cuando es la abuelita la que está preguntando por su nieto perfectamente vale entonces la abuelita está preguntando por por sebastián y sebastián lo que dice en los ángeles que él tiene con una bendición muy grande una bendición financiera muy fuerte grandísima enorme incluso trae a san miguel protegiéndolo hay que cobijarlo a sebastián porque las decisiones que ha tomado últimamente no son las mejores decisiones pero no es porque esté solito hay que siempre estar muy pendiente de él sobre todo porque está pasando una etapa un poco complicada por la edad por lo que sucedió en la familia por todas las variantes que están alrededor pero todo hay que estar muy nosotros no podemos descuidarnos como padres como abuelos como hermanos todos estamos comprometidos a sacar adelante una persona es mejor aquí en este caso pecar por exceso que no por ausencia o por falta de acción en él lo que está pidiendo es mucho acompañamiento porque él si logramos nosotros sacar adelante todo este proceso que lleva que es un periodo que va bajando que nosotros sentimos que como que no vamos encontrando la luz con respecto a la vida de él los ángeles están mostrando que en la familia todo se puede y además él tiene la compañía de su mamita ya desde el cielo lo está corrijando con muchísimo amor lo está acompañando ahí está esa relación tan bonita que aparece la mamita con sus hijos desde el cielo entonces no hay que llenarnos de oscuridad no hay que perder la compostura ni la paciencia ni desesperarnos entonces esperancita como su nombre lo indica muchísima fe muchísima confianza y mucha esperanza en que el futuro va a ser mucho muchísimo mejor para sebastián así de que él viene con mucha bendición confiar en que en el futuro él va a lograr encontrar su camino y todo va a comenzar a prosperar hay que tener un poco de calma y saber esperar esperar y esperar y mientras esperamos estar muy pendientes de él para chelita otra de las que nos está acompañando en forma permanente mire que los ángeles están mostrando lo que tiene que ver con su profesión chelita tomando el agua de san miguel me acordé y el viernes para los que les gustan todo este tema paranormal todo aquello que está en esos planos casi que no puedo hacer el programa porque está un poco afectado de la garganta el viernes sin embargo lo hice un momento en donde casi no no podía hablar y se escuchó un grito por allá de otra dimensión se sintió el grito se escuchó el grito pero también la protección de san miguel en ese instante es donde conjugan las dos cosas los dos elementos la fuerza de san miguel protegiendo y los espíritus de otros planos tratando de involucrarse en lo que estamos haciendo no querían dejar hacer el programa pero lo hicimos lo sacamos adelante para chelita san rafael y el médico saxagel nos está indicando que su vocación es esa estar en la salud estar en ese sector ha hecho las cosas muy inteligentemente siempre ha llevado la familia muy bien todo su amor toda su paciencia su humildad y su nobleza chelita es lo que ha sabido sacar esa familia adelante hay que hacer las cosas con con mesura con tranquilidad teniendo muchísimo amor en su corazón hay ángeles que la están acompañando hoy el mensaje para gracia es un mensaje de muchísimo amor un si nosotros pudiéramos pintar este mensaje lo pintaríamos de color rosa es un mensaje muy tierno un mensaje en donde los ángeles la están abrazando qué bonito sería poder entregar siempre mensajes de esta forma que el amor así como el amor del día de hoy pueda llegar hasta toda su familia graciela la esperamos tempranito el sábado gracielita 10 de la mañana para ángela angela hace una pregunta y antes de entregar ese mensaje para ángela vamos a ver quién nos está acompañando en este momento para entregarle los saludos para paulita andrea lópez en medellín buenas tardes mi toni muy buenas tardes paulita sumerce toda linda siempre acompañándonos un abrazote la queremos mucho para mirellita ay mire ya muchas gracias marcia siempre saca tiempo para acompañarnos muchísimas gracias saludos de marisela la esperamos este sábado y sabe que lleve a su mamita mire ya la vamos a recibir con muchísimo amor a la señora rosa maría así de que un abrazo las esperamos desde chile nos acompaña también dice hola tony buenas tardes guillermo muy pero muy buenas tardes muchas gracias por su compañía y en la medida que vayamos entregando los mensajes vamos y entregando también los saludos para nuestros grandes amigos que se nos acompañan y se conectan a esta hora hoy es un programa que no tiene un tema específico porque tenía muy pendiente los mensajes y si sigo entregando mensajes diarios pues no voy a alcanzar voy a tratar de hacer programas especiales durante la semana a la medida que se vayan inscribiendo para comenzar a entregarles y poder estar al día para ángela ángela sucedió algo en su familia muy doloroso tenía su hijito enfermo por voluntad de papá dios él lo llamó al niño y él ya está allá en el cielo lo que pasa es que en este proceso la mamita ángela ella pidió en medio de su angustia en medio de su dolor y ver a su hijo padeciendo tanto en esa enfermedad pidió que papá dios se lo llevara ahora ella se siente culpable ya tiene ese dolor en su corazón por haber pedido que su hijito no estuviera más acá pero los ángeles hoy le están diciendo ángela que es el balance de la vida que no es culpa suya ya el destino estaba trazado de esta manera su hijo vino a este mundo a este planeta a su familia y cumplió una misión muy grande en los años que estuvo los acompañó les dio muchas enseñanzas su presencia el amor de él la forma de ser de él es algo que les vino a entregar una razón de existir a todos ustedes la presencia de una persona así sea un solo día cumple con una labor muy grande así es de que ángela por favor el martes pasado estamos hablando de eso nosotros somos los jueces más fuertes para nosotros mismos no hay juez más grande sí y más duro que nosotros mismos papá dios le está indicando que en su momento su merced tomó esa esa decisión en medio de la parte emocional como mamita pero los ángeles le dicen hoy que se necesita ser muy valiente y muy corajuda para decir eso pero eso se hace por amor por amor de madre las mamitas y los hijos tienen un lazo de unión que ni con la muerte se rompe lo que su merced siente en este momento su hijito lo está sintiendo allá en el cielo y él no se está en ningún momento feliz sintiendo a la mamita triste o el papá o a sus hermanitos yo espero ángela que su merced sea como un sol y le irradie toda la alegría y toda la felicidad que se necesita para que él pueda estar tranquilo y pueda trascender bien yo les he dicho no es mi oficio estar hablando con espíritus ni buscar allá en el cielo para hablar con los parientes pero sí sé que su hijo está en una parte muy bonita porque está rodeado del amor y la protección de toda la familia pero él quiere sentirse bien porque su mamita y su papá y sus hermanos están bien a partir de hoy vamos a cerrar ese ciclo llenar de amor la familia que el recuerdo de él esté en su corazón porque él se pasó a vivir en el corazón de cada uno de ustedes entonces mi ángela un abrazo bien fuerte los ángeles la acompañan ya no se castigue más ya no más ya hacemos esa hoja y vamos a hacer que su niño y todos estén como debe ser en felicidad y en amor la vida por más que se vida se viva cien años no es absolutamente nada con la eternidad cuando nosotros estemos en el otro plano van a ser miles millones de años que vamos a compartir con esas personas que llegaron a acompañarnos en este momento de la vida aquí en este planeta de los tierras así de que mi ángela un abrazote no se angustie más no se preocupe más no llore más por favor permítame enviarle un abrazo muy fuerte desde acá y vamos a pedirle a papá dios que le dé toda la fortaleza a su merced a su esposo y a sus otros hijitos para que los llenen de mucho amor y fortaleza en este día a partir de este día hoy comienza un nuevo sol a brillar en su vida y en su familia para una casi tocaya suya para Angélica que está en un proceso de la compra de la casa ella está muy emocionada porque quiere comprar la casa y los ángeles le están recomendando a Angélica mire allá arriba está Ariel diciendo que hay que organizar las cosas y hay que pedir más información porque Cupido es el ángel que nos está indicando que hay que tomar decisiones hay que saber mirar por eso Cupido siempre está entregando novio novia y novio si vio novio esa es la palabra es el término porque hay que decidir bien ese dinero que hay atesórelo porque no se puede juntar un dinero de esa manera como está en este momento Angélica hay que acompañarse y dejar que la vida de verdad fluya pero hay que acompañar todas las decisiones con muchísima información los ángeles le indican este momento que no es la mejor época para tomar decisiones porque está llena de emociones Angélica los ángeles le dicen que hay que seguir adelante y que tienen cosas muy bonitas bendiciones muy grandes Angélica mire que está muy bonito su mensaje pero por favor que no se apresure que reúna todo lo que más pueda para seguir haciendo las cosas como son hay un procedimiento las personas que siguen instrucciones las personas que se dejan guiar por lo menos van a poder hacer las cosas de mejor manera cuando se ponen tercas cuando se ponen a decir que saben bien que ya es lo que ellos o lo general no saben las cosas lo mejor cuando se hacen teniendo en cuenta un punto emocional hay que ubicarnos en un punto más racional más tranquilo y esperar un poquito de acuerdo a la paciencia van llegando mejor las cosas mi Angélica así de que los ángeles dicen que está en el momento preciso para comprar la casa no se puede equivocar hay que hacer las cosas de la mejor manera y vamos a saludar a ver qué nos está acompañando desde florida blanca nuestra queridísima amiga esperancita un abrazo de esperanza de verdad que la queremos muchísimo muchísimo y nos alegra que nos acompañe cada vez de los ceremoniales porque hay que orar hay que seguir orando y esa es la enseñanza que papá dios nos está entregando en cada momento para solángel también de santander un abrazote solángel qué bonito nombre el sol y los ángeles reunidos en un solo nombre a ver desde barranquilla hoy qué rico qué bueno encontrar a adriana reyes a don lucho un saludo para don lucho nos hace grande favor adriana y para toda su familia gracias muchísimas gracias por acompañarnos bueno no sigo entregando en este momento más más adelantico miramos a ver si podemos entregar los otros mensajes los otros saludos entonces para angélica para adriana para ángela para sebastián para graciela para adrianita espero que la información que les han entregado los ángeles les sirva muchísimo para poder entender y comprender para reflexionar qué está pasando en su vida los ángeles siempre nos entregan una información de amor para que nosotros podamos ver y tomar las mejores decisiones el kit de los siete arcángeles ya está todo en el altar a mí se me olvidó decirles que también trae una aquí está vamos a enseñar a lo trae una esencia de mandarina para atraer para ungir nuestras velas aparte del baño con las plantas que les dije el dios me con la albahaca con el laurel aparte de esas plantas vamos a traer el jabón de la banda y les voy a regalar esa media me fascina las medallas de san miguel y colocar las almohadas o cargarla yo siempre cargo mi medallita y me hallo yo cargo es un medallón de san miguel yo queda medallita yo cargo es un medallón bien grande yo soy muy feliz cargando a san miguel en el llavero donde cargo las llaves del carro en el que aquí en la casa por todo lado está san miguel yo me siento muy protegido protegemos a nuestra familia con san miguel arcángel con el amor de todos los otros ángeles la sabiduría de jofiel el amor del arcángel chamuel como está el día de hoy la esperanza la armonía la paz la fortaleza del arcángel gabriel la salud la verdad la multiplicación de san rafael la prosperidad la fortuna la alegría del arcángel uriel la transmutación el perdón la misericordia del arcángel satiel todos ellos se reúnen en el kit de los siete arcángeles y nosotros debemos rodear nuestra vida con todos los siete arcángeles más mi mona pero cada uno tiene un ángel en especial la mona se ríe yo tengo una angelita que me acompaña toda la vida ustedes deben de tener también esa conexión con su ángel con su ángel custodio y la fiesta de los ángeles es el 2 de octubre ya casi todo es la fiesta de los ángeles custodios además tenemos a la virgen a la virgencita maría con el amor todo esto lo vamos a entregar el 29 de septiembre a todos los que participan en la gran fiesta de los arcángeles 10 de la mañana el whatsapp 320-241-1099 los vamos a recibir con todo el amor allá en el salón de eventos de olguita olga marisa rey y su salón de eventos o mr los está esperando 10 de la mañana para recibir todo el amor no solamente el tinto de bienvenida no solamente el refrigerio al terminar no solamente el kit no solamente los mensajes esa experiencia que llevamos todos al recibir el amor la luz de nuestro padre celestial a través de los ángeles a través de los arcángeles a través de la virgencita maría 29 de septiembre es la cita para recibir a los ángeles a los ángeles en nuestra vida yo los espero y espero que todos ustedes me acompañen en ese maravilloso día para todos ustedes muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por estar presente en todas nuestras actividades los queremos mucho y mucho es mucho bendiciones abrazos de luz para todos